Y bien, a raíz de las investigaciones periodísticas, la primera de las cuales se inició, se hizo en este programa, que señalaban que las editoriales de alguna manera sobornaban, es una expresión un poco dura, pero digamos tenían unas políticas comerciales de incentivos a los directores, a los profesores, eventualmente al colegio mismo para colocar sus libros, digamos colaboraban con computadoras o de repente con pagos, en fin, con comisiones especiales. A raíz de eso, pues se dio una ley por la cual se estableció, entre otras cosas, que los padres de familia debían participar en la selección de los libros para sus alumnos, para sus hijos. Bueno, esto ha sido muy discutido. Estamos ahora con dos distinguidos protagonistas de esta cuestión, que son Jorge Tréllez, ex ministro de Educación y además propietario de un colegio muy reconocido acá en Lima, que es el Colegio Trener, y Jaime Delgado, congresista de Gana Perú, que es el que ha tenido la iniciativa en estos temas. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Una precisión. Además, yo soy miembro del directorio. Ah, miembro del directorio, perdón, miembro del directorio. Bueno, son varios propietarios. Ah, son varios propietarios. Bueno, déjame. Sí, pues, estamos en una sociedad moderna. Pero hace años que me veo con libros, eso sí. Ah, ya. Bueno, no sé por cuál de los... ¿Cuál es exactamente... Quizás podamos comenzar con Jaime Delgado. Esto, ayer hubo una discusión. Finalmente, ¿a qué se ha llegado en relación a este tema? Porque hay una... O quizás con Jorge Tréllez podemos preguntarle primero. Pero, ¿cuál es la crítica a esta... Es una ley que se vio que establece esto, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, siempre, ¿no es cierto? Donde hay negocios, hay incentivos, hay conversaciones. Lo que sucede en los colegios, algunos colegios con las editoriales, sucede también con los médicos, y las clínicas, y las farmacias, y los medicamentos, ¿no? El tema no es ese. El tema es que, en mi modesta opinión, esta ley no soluciona nada. ¿No? El tema no es simplemente un gran aparato que ha sido publicado en el peruano, y a mi juicio, salvo el colegio que ha sufrido, porque bruscamente lo que es, digamos, la esencia de un profesor, o de un colegio, que es enseñar, para lo cual tiene su ciencia y un libro, y por lo cual pagan los consumidores. Entonces, los padres de familia vienen a los colegios para que nosotros enseñemos, y confían en nosotros. Bueno, ahora, el colegio, ¿no es cierto? A estos señores que pagan, le dicen, por favor, lean, y díganos qué libros. Es como que a los médicos, o a las clínicas, bruscamente, se les dijese, ustedes no diagnostican más. Los que diagnostican son los pacientes, la familia. O a un cirujano, ¿no es cierto? Usted ya no opera, opera el papá. A mi juicio, ese es un error de fondo en la concepción de la ley. No sé cómo ha salido. Pero que tienen que formarse comités por cada aula, ¿no? La ley es realmente deliciosa. No tenemos un ejercicio. Suponiendo que se pudiesen reunir a los padres de unas 30 o 35 aulas, pero tiene un colegio grande, para lo cual no hay ningún mecanismo. Esto, los padres están de vacaciones o trabajan. Los padres tendrían que leerse, más o menos, unos 300 libros. Suponiendo que los libros tengan 100 páginas, los padres tendrían que leerse 30.000 páginas. Aprenderían un montón de cosas. Después, ¿no es cierto?, tendrían que reflexionar. Paralelamente, ¿no es cierto?, el ministerio, con la sapiencia que todos conocemos, genera unos principios pedagógicos obligatorios. Y para cada principio pedagógico obligatorio, genera indicadores de calidad, que habían de publicarse en un observatorio. Cosa que no sucedió, además. Entonces, todo esto tendría que darse, no sé ni cómo ni cuándo, y no sé para qué. Siempre he pensado, yo conozco al congresista, sé de su talento, y por eso siempre he preguntado, ¿qué le picó? Ahora que lo tengo de arte, cuéntenme. Ahora le voy a explicar al señor Treyes, que está totalmente equivocado. Él tiene una visión desde dueño o director de un colegio, y obviamente distinta es la percepción de los padres de familia y de los usuarios. ¿Usted ha sido profesor? Bueno, soy profesor universitario. Ah, pues sí, sí. Y tengo mis hijos, tres hijos que he tenido en el colegio. O sea, perfectamente todo el proceso. Bueno, yo soy abogado, y una de mis especialidades es la defensa del consumidor. Pero bueno, el tema es el siguiente. Frente a este tipo de... O sea, cuando uno matricula a su hijo en un colegio, lo hace fundamentalmente, esencialmente, para que le brinde un servicio educativo. ¿Cierto? Obviamente el tema de los textos escolares es un complemento. Como lo dicen muchos profesores y especialistas, tal vez de acá a algunos años el texto escolar ya sea una historia, parte de la historia. Pero bueno, se usan los textos porque es una ayuda importante. Muy bien. Lo que venía ocurriendo es que algunos colegios y algunas editoriales, porque no se puede generalizar jamás, venían ofreciendo... O sea, antes el colegio o los colegios tomaban decisión en función de la calidad del material educativo. La calidad no en cuanto al papel, los contenidos educativos. Pero de aquí a algunos años, algunas editoriales y algunos colegios ofrecían comisiones para que, mira, si eliges mi editorial, yo te doy el 10%, la otra ofrecía el 30%, la otra ofrecía el 40%. Entonces se comenzó a generar una situación perversa, donde las decisiones ya no se tomaban en función de la calidad de los textos, sino en función de quién te ofrece más comisión. Y en un mercado que, según la Cámara Peruana del Libro, representa 55 millones de soles al año y con comisiones del 20 o 30%, esto se distorsionó completamente. Y son editoriales las que han venido denunciando desde hace varios años que tenían ese problema cuando iban con sus materiales educativos muy lindos, trabajados perfectamente. Y el colegio decía, ¿y cuánto hay de comisión? Porque esta otra me está dando 30%, si no me das 40% no te acepto. Esa situación se ha pretendido corregir a través de esta ley, que establece, en primer lugar, que no se puede obligar a los padres de familia a comprar libros diseñados para un solo uso. Porque la gran trampita que crearon las editoriales fue que estos libros de ciencia y ambiente, de qué sé yo. Entonces, las tareas que se hacían en cuaderno aparte, ahora se tenían que marcar ahí. Y el libro quedaba inutilizado, porque eso les permitía que el próximo año volvieran todos a comprar libros. Entonces, y con relación al tema de la consulta, que efectivamente el colegio, no es que los padres de familia van a decir, a ver, de los 1.800 libros que hay, los vamos a leer todos y vamos a decir, perdón, la decisión técnica, pedagógica, la toma el colegio. Cada colegio en el país tiene que seleccionar tres libros. Los tres que considere que cumplen todas las especificaciones pedagógicas y de acuerdo a su modelo educativo. Estas tres alternativas, llama a los padres de familia o a los comités de aula y les dice, señores, y eso ya se ha hecho, señor Trellas, así que no se preocupe, eso ya se hizo en el mes de noviembre, octubre del año pasado. Nos hemos reunido con cientos de directores de colegios, probablemente algunos no lo han hecho. Se han convocado a los comités de aula y se les ha dicho, señores, la ley establece ahora que nosotros tenemos que consultar, mira, para el curso de matemáticas estas tres alternativas existen, nosotros consideramos que esta es la mejor, hemos venido trabajando con esta, digamos, los niños han tenido un buen rendimiento, los padres de familia no se van a poner a leer, o sea, se supone que ellos, digamos, están involucrados con el proceso educativo y dirán, bueno, está bien, nosotros confiamos que sea este libro o tal otro, pero lo que se ha pretendido hacer es poner reflectores en este proceso de decisión. En este proceso de decisión lo que mandaba muchas veces era la comisión y no el tema de calidad. Entonces, señor Trellas, el mundo no se ha caído, sigue funcionando perfectamente, nos hemos reunido con cientos de directores, han tenido algunas dificultades que nos han contado, por ejemplo, de pronto, si hay tres secciones A, B, C, D, para cuarto grado. Entonces, los de la sección A quiere un libro, los de la sección B otro libro. Lo que han dicho, bueno, juntar a todas las secciones y tomar una decisión conjunta. No han habido mayores dificultades en esto, no se ha caído el mundo. Bueno, yo no sé en qué mundo vive usted. Yo, por lo menos, la ley. La ley expresamente dice que quien decide qué libro se va a usar es un comité de aula, no se dice cómo se reúne, cuándo se reúne, qué pasa si no se reúne, con qué curum se reúne, nada de eso. Al profesor, al profesor Cusmino, le faltó un poco de manejo de lo que es gestión y gerencia. No se dice, tanto no se dice que en el reglamento el ministerio que recibió, digamos, ese pase adelantado del congresista, ha tenido que habilitar un artículo que no está en su ley, que dice si por razones que el colegio fundamentará, no pudiera o no sería conveniente presentar la terna, en ese caso el colegio simplemente presenta un libro. O sea que todo este armazón del congresista es por las puras. Porque mire usted, déjeme entrar al asunto de fondo. Creo que no entiende usted lo que es un colegio y una empresa educativa si piensa que los ingresos se logran atraer los libros. Los libros constituyen un elemento muy marginal en los ingresos de un colegio. Yo no creo teóricamente que una empresa pueda malograr su servicio educativo por un beneficio marginal que será pues el uno por ciento de su ingresos. No lo creo. Pero lo que sí creo primero que el libro es fundamental. Yo soy profesor también. Este un profesor es un guía pero uno se forma y sobre todo en la universidad en la biblioteca. y lo que está ocurriendo ahora profesor es que no solamente hay libros sino que además cada vez más hay ayudas en la en este a través de del mundo virtual pero sostener sostener que los alumnos se forman con el profesor y no con la biblioteca me parece primero que no es cierto usted está negando lo que es el desarrollo todo el progreso viene en el mundo después de la imprenta no es el labio es la imprenta y es solo con un libro que se forma en los seres humanos y es muy importante para un colegio poder definir la línea editorial que no es no es este fácil usted que es profesor del derecho del consumidor sabrá que no es lo mismo el consumidor entendido desde una perspectiva más bien socialista que es más bien liberal y que en torno a cualquier proposición que uno dice en el aula hay cientos de libros detrás y a mí me pagan por decir cuál es mi orientación y qué libro escojo y qué libro recomiendo y hay un tema final que quiero decirlo porque es muy importante la constitución no permite lo que ha hecho el congresista expresamente le consagra la libertad de enseñanza al colegio y las dos leyes que desarrollan esto que es la 26.5.9 y la 8.8.2 expresamente dicen que el tema curricular es una potestad del colegio lo que no está bien es que desde la comisión de defensa del consumidor se modifique esencialmente la tarjeta de los colegios debió verse en todo caso en dos comisiones la comisión de educación y la comisión de constitución pero como siempre como se hacen las cosas a la ligera tenemos un armatoste congresista que no sirve para nada yo lamento que que deteneste contra el primer poder del estado y menos viniendo de usted y quiero aclararlo en lo siguiente no es el estado le he dicho señor que la comisión de educación permítame yo lo he dejado hablar permítame que sugerirle que vea bien la ley que lea bien la ley la ley establece dice el tema de la terna cuando sea posible por lo menos tres alternativas cuando sea posible y eso se discutió precisamente porque ahí en el pleno porque el pleno ha discutido esto se dijo en algunas circunstancias puede suceder de que efectivamente digamos un colegio para el curso X que es un colegio que tienes bilingüe y que de pronto trae materiales de afuera no es posible que existan más de un material o sea se importan específicamente por eso es que la ley ha previsto no es con el reglamento señor Trellis la ley se puso en esta situación ¿de acuerdo? eso estaba previsto así que por favor lea bien la ley en segundo lugar yo no he dicho que no se debe estudiar ya con libros sería un absurdo hay que promover el hábito de la lectura y el libro es un complemento importante cuando yo me refiero al libro ese texto o sea las matemáticas no es igual si no se hace con este editorial probablemente un modelo educativo o sea ok ¿sabe qué? vamos a estudiar matemáticas y los jóvenes podrán consultar distintas fuentes pero finalmente esta matemática y estos contenidos entonces a eso es a lo que me refiero no estoy despotricando contra los textos las editoriales cumplen una labor importante y obviamente me consta porque yo tengo hijos y acompaño todo el proceso educativo y sé perfectamente de que ahora tiene que complementarse con otras herramientas yo lamento muchísimo que usted desprecie o subestime a los padres de familia que si nos interesa saber de que cuando estamos pagando por una pensión y cuando estamos comprando un texto no haya de por medio estas comisiones que tú dices usted dice será el 1% de los ingresos pero ¿por qué va a ser el 1%? ¿por qué van a estar recibiendo comisiones de 20 o 30% de las editoriales? ¿por qué esos beneficios en todo caso no le trasladan al padre de familia? es decir este libro cuesta 80 soles pero como hemos decidido comprar para los mil alumnos ¿sabe qué? va a haber un descuento para el padre de familia no que se lo quede a algún director o algún profesor y esto es absolutamente ilegal si me permite corta para evitar la coima está la penalización las penas severas en el observatorio de textos que crean ustedes pudiesen publicarse todos los precios lo que ustedes no pueden hacer es simplemente destruir lo que es una obligación de un colegio enseñar y para enseñar yo no sé mire mire en el colegio del cual yo soy miembro del directorio nos demanamos meses escogiendo las líneas porque dependiendo de cómo quiere usted enseñar qué quiere usted priorizar y qué no y no crea que es fácil entonces usted escoge o una u otra editorial el tema de escoger los libros ¿ya tenía algún problema? ¿su colegio ha tenido algún problema? en mi colegio no, ¿por qué? porque nosotros compramos los libros de forma tal que los alumnos los usufructúan entonces no estamos no caemos el banco de libros qué interesante la ley promueve eso pero indirectamente sí ¿sabe usted por qué? porque como consecuencia de su ley de contrabando el ministerio de educación ¿aprobaron el pleno? no, no como consecuencia de su ley de contrabando no usted otras gentes obligan ahora a que los colegios todos se sometan cuando escojan los libros a los criterios pedagógicos que el ministerio de educación tiene que anunciar y le digo a usted que ya ahora el mercado del libro excede el Perú hay muchos libros de españoles que se compran en Estados Unidos es decir eso creo que no es condicional correcto te da 30 segundos porque no tenemos más tiempo bueno la libertad la libertad de de mercado está garantizada porque el padre de familia puede optar por matricular a su hijo en cualquier colegio segundo lugar el derecho del consumidor de ser informado el derecho del consumidor a proteger sus intereses económicos frente a prácticas fraudulentas como esas están corregidas así que no hay nada de inconstitucional en esto estamos defendiendo a los padres de familia frente a estas prácticas abusivas de algunos colegios y de algunas editoriales muy bien yo les agradezco muchísimo no tenemos más tiempo lamentablemente pero esta es una discusión fundamental porque tiene que ver con la educación en el Perú muchísimas gracias a Jorge Trelles y Jaime Delgado por su participación en esta discusión tan interesante vamos a una pausa y regresamos ahora con el doctor donde lo tengo acá el doctor Memarcial Gutiérrez Correa investigador de la Universidad Nacional Agraria de La Molina porque se ha desarrollado en el Perú una papa transgénica que es resistente a una serie de plagas regresamos